¿Por qué estás llorando? ¡Un momento! ¡Bebé, ¿dónde estás? ¡Cucú! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Besecito rojo! Terminó la lección, ahora a dormir. ¡Se quedó dormida! ¿Quién está llorando? ¡Uf! Por un momento pensé... ¡No! ¿No le gustó? ¡Lo solucionaré! ¡Yeah! ¿Tampoco te gustó? ¡Ok! ¡Tome! ¡No quiero! ¡Mam! 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 ¿Qué debería ser? ¡Ya sé! ¡Mam! ¡Me gusta! ¡Al fin me gusta! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Es su cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Dónde están los regalos! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué? ¿Se olvidaron de Eva? ¡Míralos durmiendo! ¡Se olvidaron de Eva! ¡Oh no! ¡Yeeha! ¡Papá! ¿Qué haces? ¡No corras! ¡Tú tienes un auto! ¡No! ¡Tenemos leche y huevos! ¡Bien! ¡O pastel de lengo! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Solo tiene un año! ¡No tiene partes pequeñas! ¡Mejor no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tenemos harina! ¡Oh no! ¡Hola! ¡Pastelería! ¡Necesito un pastel! ¡Para hoy! ¡Entrega urgente! ¡Oh! ¡Una bici! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Horay! 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 ¡Bien! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Eva! ¡Feliz cumpleaños a ti!